Vamos a mirar el versículo 12 al 14 y vamos a tener esta lectura de la palabra o estos versículos del capítulo 14 del Evangelio de Juan. Bendito sea el nombre del Señor, adorado sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Muy bien, Evangelio de Juan, me permito leer la palabra a favor de todos, bajo la bendición que nos da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. De cierto, de cierto digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén y Amén. Oramos al Señor, amados. Ahí donde usted está, vamos a orar para darle gracias al Señor y así que Dios nos bendiga a través de su palabra. Amén. Soberano Dios, en esta hora, Señor, te damos gloria, te damos gracias cuando estamos delante de ti, Padre. Hemos estado glorificando tu nombre, haciendo algunos clamores en esta noche, pero que aquí, Señor, en esta hora, hemos leído tu palabra, Señor, y te damos gracias, oh Dios, porque esta palabra nos alienta, esta palabra nos bendice, esta palabra nos sigue dando vida, Señor. Es el alimento espiritual a nuestra alma. Bendito tu nombre, Señor. Yo te alabo, Padre, y te doy gracias por cada uno de los hermanos que están aquí presentes en esta noche, Señor. También, Padre, los que están allí a través del culto virtual, Padre, bendíceles a cada uno de ellos en casa. Aleluya. Señor, que ellos también se puedan gozar en tu presencia, que tú les ministres allí en sus hogares, Padre. Señor, sabemos que tú lo puedes todo, que para ti no hay nada imposible, Padre. En esta noche, Señor, te doy la gloria y te pido que nos dirijas, Señor, en el desarrollo, Señor, de la enseñanza en esta noche, Padre, de este pensamiento, de la palabra que tú nos das en esta noche a través de esta palabra gloriosa, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar sus asientos, amados. Y en esta noche vamos a hablar bajo el tema, Jesús nos abrió puertas a la oración. Bueno, ¿cuántos lo creen así, hermanos? Sabemos que el Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Fue uno de las personas que, estando aquí, desarrollando su ministerio en la tierra, usó mucho esta palabra de oración, el clamor. Sabemos que, aunque Él era el Hijo de Dios, pero siempre estaba en comunión. Y sabía, ¿verdad?, que nosotros, como iglesia, también íbamos a tener esa bendición de que Él nos dejó el ejemplo de la oración. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos ya conocimiento de que, como hijos de Dios, hijas de Dios, tenemos ese deber y tenemos esa bendición, ese privilegio de orar a Dios. Hay momentos, amados hermanos, que hoy en día podemos decir que todo el mundo, casi la mayoría en general, habla de la oración y sabe que la oración tiene poder. En la oración hay milagros, en la oración hay sanidades, en la oración hay respuesta de Dios. Y la gente, hoy en día, se ha abierto tanto este conocimiento, que aún hasta los no cristianos, que están allí, hermano, posiblemente ya usted no los escucha, que hablan de rezar, ni de nada de esas cosas, sino que usan ya la palabra de la oración. Porque ha sido una de las cosas que esto ha llegado a oídos de todos los seres humanos. Y saben que en la oración hay la bendición de Dios. Entonces, amados, para nosotros como iglesia, esta es una parte muy importante. Es una herramienta, es una bendición que Dios nos dio, pero que sabemos que el Señor Jesucristo fue ejemplo para nosotros orar, para nosotros clamar, para nosotros interceder. Qué bueno es adorar al Señor, ¿verdad? Adorado el nombre del Señor. De manera que en estos capítulos, en este capítulo 14, ahí miramos el versículo 12 y el 14 también, pues ahí dos partes importantes, hermano. Uno es donde el Señor se está identificando con su deidad, ¿verdad? La comunión con el Padre. Y ahí, hermano, también pues nos da la bendición, allí en el versículo 14, dice que si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y bueno, ¿verdad? Que podemos tener esa confianza, que cuando el momento, hay momentos, hermanos, que dependiendo la situación que nosotros tengamos, así oramos al Señor. Por eso que el Señor siempre nos pasa por momentos de prueba, por momentos un poco difíciles a la vida humana de nosotros, para que nosotros estemos allí pegados a la oración, para que nosotros estemos allí clamando. Porque de pronto, si tenemos una vida muy, una vida completa, que no tengamos de mucha necesidad, hermano, pues de pronto hasta menguamos esa parte de la oración. Pero cuando hay necesidad en nuestra familia, en nuestro hogar, pues allí es donde más clamamos al Señor. Yo sé que todos ustedes saben eso, hermanos, que dependiendo la necesidad, así es el clamor. Cuando hay un momento difícil, es allí donde más estamos intercediendo, es más estamos orando, estamos allí rogándole al Señor que muestre sus maravillas, que veamos su gloria, que hagan cosas en las que nosotros estamos confiando en el Señor, que el Señor nos la dará. Y aquí el Señor, pues nos está abriendo una puerta, hermanos. Sabemos que cuando el Señor, Él es el que tiene el poder y la autoridad para abrir esa puerta. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Cuando hablamos de esa puerta, pues el Señor ha sido muchas las puertas que nos ha abierto. Creo que a cada uno de nosotros, el Señor nos ha abierto diferentes puertas. Pero una de las bendiciones más grandes es que nos abrió la puerta de la salvación. Nos dio, ¿verdad?, esa oportunidad para venir a Él. Él dijo, ¿verdad?, que todos los que estuvieran cargados, trabajados, cansados, vinieramos a Él porque Él nos haría descansar. Y hemos encontrado, ¿verdad?, esa paz en el Señor. Así le decimos a todos los que nos están escuchando también, que podemos, en el momento difícil, clamar al Señor, porque en el Señor hay paz, hay bendición, pero sabemos que el Señor nos abrió esa puerta, pero que ahora nos ha dado esa bendición de nosotros poder interceder, poder orar, poder buscar el rostro del Señor. Y eso ha dado una bendición al creyente. La persona, cuando venimos al Señor, quizás por primera vez, recordamos que había ese anhelo, pero que de pronto no había mucho desarrollo en nosotros porque no conocíamos mucho la parte esta espiritual de la oración, pero a medida que fuimos creciendo en el Señor, Dios nos capacitó y hoy podemos hacer un clamor, podemos hablarle, decirle a otro, al vecino, al amigo, que en el Señor está la victoria, está el poder, a través de la oración. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Pero miramos, hermanos, que hay una parte muy importante que el Señor nos dice que esa puerta es la oración. Bendito sea el nombre del Señor. Por allí en Jeremías, quizás un versículo muy conocido que todos conocemos, en Jeremías 33.3, el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Y la promesa es que te enseñaré cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Así que, hermanos, ahí está esa puerta, bendito el nombre del Señor, que es la oración. Ahí estamos para aclamar, para interceder, bendito sea el Señor. Pero miramos, hermanos, que cuando hablamos de puerta, pues hablamos también de seguridad, ¿verdad? Porque a veces hay puertas con bastante seguridad que no podemos pasar. Se necesita que llegue el dueño, el que trae la llave para poder abrir. Y sabemos que el Señor Jesucristo, Él es el dueño. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Podemos mirar, hermanos, en Apocalipsis, vamos a mirar allí un versículo que hay en el capítulo 3, el versículo 5. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, que la palabra del Señor nos dice aquí en el capítulo 3, verso 5. Perdón, capítulo 3. Y vamos a mirar el capítulo, el verso 7 al 8. Dice la palabra aquí, escribe al ángel de la iglesia en Ciudadelfia. Esto dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? Ese es el Señor Jesucristo. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese es el verdadero gloria al nombre del Señor. Él dice que Él tiene, aleluya, el control. Y sabemos que Dios tiene el control en todo. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Tiene el control en el cielo aún, en los espacios aún, aquí en la tierra y aún debajo de la tierra, hermanos. Todo lo tiene el Señor. Y por eso, Él tiene la autoridad. Por eso dice la palabra que Él tiene, gloria al nombre del Señor, ese poder, esa autoridad, esa llave, gloria al Señor, y abrir y ninguno cierra. Cuando el Señor le abre una puerta a usted, el enemigo jamás podrá cerrarla. ¿Cuánto dicen amén? Y eso es lo que anhelamos, hermanos, que el Señor nos siga abriendo puertas. ¿A cuánto les gusta eso, hermanos? Amén. Creemos, hermanos, que si hoy los países y las naciones hablan de una economía, quizás que tienen promedio, hermanos, y que sacan unas encuestas sobre las poblaciones, sobre las naciones, del problema que hay de la economía, pero nosotros, si confiamos en este Dios todopoderoso, hermanos, no hay temor para nosotros, porque sabemos que el Señor nos seguirá abriendo puertas. Si, el Señor, aún el Señor no se ha acabado y Él permanece para siempre. Ese es el Dios que nosotros le seguimos adorando el nombre del Señor. Y por eso tenemos esa bendición de poder adorar al Señor porque sabemos que Dios sigue abriendo puertas. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y hoy estamos hablando de la puerta de la oración, que esa nos la abrió el Señor para nosotros entrar con confianza al trono de la gracia como dice Hebreos, ¿verdad? Para interceder, para aclamar, porque además, hermanos, que tenemos a un Dios todopoderoso. Tenemos a Jesucristo que Él intercede por nosotros. Qué bueno es, ¿cuánto se gozan, hermanos? Tenemos al Señor que Él intercede. Así que esa puerta no la abre el Señor. La oración es la llave que abre toda puerta. Gloria al nombre del Señor. Hay momentos, hermanos, que difíciles para la vida de nosotros, pero empezamos a orar y vemos la respuesta de Dios. Vemos que Dios está ahí con nosotros. Vemos el resultado. Vemos la obra de Dios. ¿Cómo lo hacemos, hermanos? ¿Cómo lo conseguimos? A través de la oración. Entonces, es muy importante, hermanos, que cada día nosotros podamos entender que estamos aquí en esta tierra, pero que el Señor nos ha dado esa bendición, nos ha dado esa experiencia de poder orar, de poder clamar a esa bendición. Entonces, podemos mirar que tenemos a Cristo, hermanos, que intercede por nosotros. Así que, porque Cristo está a nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? para interceder, aleluya, por nosotros. Vamos a mirar aquí en Hebreos. Vamos a dar cuenta, hermanos, que el libro de Hebreos, vamos a mirar aquí el capítulo 7, 7, 25 de Hebreos. Gloria al nombre del Señor. Y miramos, hermanos, que tenemos aquí la palabra del Señor. Dice, por lo cual puede también salvar perfectamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor, hermanos? Así que, tenemos a Cristo como el sumo sacerdote. Sabemos, ¿verdad? que en el Antiguo Testamento había un hombre para interceder, pero el sumo sacerdote allí estaba, pero este hombre como humano que era, tenía que hacer primero su sacrificio, dice la Biblia, que pedir perdón por sus propios pecados y después para interceder por el pueblo. Pero Cristo, hermanos, fue una sola vez, bendito el Señor, que hizo un sacrificio para darnos vida y vida en abundancia. Gloria al nombre del Señor. Así que, Cristo es el sumo sacerdote, pero que dice el versículo que hoy está a nuestro lado para interceder a nuestro favor. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Gloria al nombre del Señor. Así que, hermanos, la palabra del Señor dice que está siempre para interceder por ellos. Hablando del pueblo, hermano, hablando de hoy en día de la iglesia. Ahí estamos, hermanos, nosotros no estamos aquí como algunos piensan que estamos aquí en esta tierra quizás adorando a un Dios desconocido, a un Dios que no se ve, pero a un Dios que nosotros lo sentimos. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? A un Dios que vemos su obra, a un Dios que es real, a un Dios que vemos que se mueve. Gloria al nombre del Señor, que a un Dios que lo conocemos como un Dios verdadero que hemos visto su gloria, hemos sentido su presencia, seguimos sintiendo su presencia porque estamos, hermanos, en comunión con el Señor. Adorado sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, que cuando cometemos cualquier error nos sentimos un poco avergüenzados, el Espíritu Santo de pronto se contrista y ya el creyente no tiene la misma alegría, el creyente de pronto no tiene el mismo gozo, ya el creyente no tiene la misma libertad para aclamar. Pero por eso, amados, es tan importante que cada día nosotros podamos vivir en comunión y en paz para con el Señor, para que podamos tener libertad, para que podamos tener, vivir un evangelio feliz, un evangelio contento, un evangelio de gozo, un evangelio de bendición, amados, porque el Señor no nos ha puesto una carga, sino que nos ha quitado la carga del pecado y nos ha dado libertad, nos ha sacado de la esclavitud, nos ha hecho libres. ¿Cuántos se encuentran libres en Cristo? Claro que sí, hermano. Dice que el acta que nos era contraria, dice que Cristo la quitó y la clavó en medio de la cruz, hermano. Así que siéntase libre, aleluya, siéntase en paz en el Señor, si cada uno de nosotros vivimos en comunión con el Señor. Entonces, hermano, es una bendición que la oración que usted y yo hacemos no se queda allí en el techo, no se queda en el aire. Hermano, tenemos a un Dios todopoderoso, tenemos a Cristo, hermano, en el cielo, bendito en el nombre del Señor, que está intercediendo por nosotros. Aleluya. Porque Él conoce, como dice uno de los salmos, ¿verdad? Que Él conoce que nosotros somos polvo, que somos débiles, que somos carne. Adorado el nombre del Señor, pero como dijo Pablo, en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuánto le damos la gloria? Si una victoria, hermano, los que estamos aquí, los que están allá, podemos ver que el tiempo que usted lleva en el Señor es una victoria que el Señor le ha dado. Por cuántas cosas, cuántas trampas, cuántas pruebas, cuántas cosas, cuántas dificultades de pronto el enemigo ha salido a cerrarle la puerta que el Señor le abrió a usted. Pero hasta los momentos no ha podido ni podrá. Porque es que el versículo que leímos nos dice la palabra que el Señor tiene esa llave. ¿Cuántas dicen amén? Y esa puerta que el Señor le abre a usted, el enemigo no puede cerrarla. Y la puerta que el Señor cierra, el enemigo no puede abrirla tampoco. Así que, amados hermanos, tenemos confianza en el Señor. Esta palabra es para alentarnos, esta palabra es para bendecirnos, esta palabra es para que confiemos más en el Señor. Adorado el nombre del Señor. De pronto yo no sé la dificultad que usted tenga en su familia, en su hogar, el momento que usted pueda estar pasando, pero créale a Dios que Dios le va a seguir abriendo esa puerta a la bendición. Gloria al nombre del Señor. Así que no podemos temer, amado, porque el Señor nos ha hecho libres. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos ha dado ese privilegio de conocerle y vivir para él y vivir para él como hijos de Dios. Santo el nombre del Señor. Así que, alguien dijo, amados hermanos, que una puerta cerrada no se puede abrir, adorado sea el Señor, así que, una puerta, bendito el nombre del Señor, no se puede abrir de manera siempre cuando usted tenga la llave. ¿Verdad? Gloria al nombre del Señor. Sabemos, ¿verdad? Que hay tanta seguridad y la gente toma ahí esa seguridad en sus cerrojos, en sus candados, pero cada dueño tiene esa llave y esa potestad para el momento que quiera, llega y abre. Pero el que no la tiene, no puede abrir. Así que, amados hermanos, tenemos esa bendición. ¿Y sabe que, amados hermanos, el Señor a su iglesia, hermanos, según encontramos, amados hermanos, esa bendición, Dios nos sigue abriendo puertas. ¿Cuántos dicen amén? No solamente la puerta de la oración, hermanos, tantas puertas que el Señor nos ha abierto, pero también tantas que nos ha cerrado porque Él sabe, hermanos, que ha sido de pronto que nos lleva al abismo. Y antes que caigamos al Señor, cierre ese camino, cierre esa puerta. Bendito sea el nombre del Señor y por eso es que cada día nosotros somos victoriosos en el Señor. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Tenemos, amados hermanos, que tenemos esa bendición porque Cristo, hemos dicho y lo dice la palabra, está siempre para interceder por nosotros, para bendecirnos, gloria al nombre del Señor. Cristo, hermanos, aleluya. Podemos mirar, hermanos, un versículo que encontramos en Mateo, en San Mateo, el Evangelio de San Mateo, y nos damos cuenta, hermanos, que allí a Pedro le vamos a mirar, amados hermanos, que el Señor entrega esa llave, adorado sea el nombre del Señor. San Mateo, vamos a mirar el capítulo 16 y miramos el 18 y el 19 del Evangelio de Mateo. y dice la palabra y yo también dice el versículo 18 y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hade no prevalecerán contra ella y el 19 dice y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos amados así que el Señor le ha dado autoridad a la iglesia y usted y yo somos la iglesia del Señor usted y yo somos la iglesia del Señor adorado sea el nombre del Señor hermano esa autoridad el Señor se la dio a la iglesia esa llave la tiene la iglesia hermano de autoridad bendito sea el nombre del Señor y es una autoridad tan grande porque tenemos hermano que dice la palabra que las puertas del Hade no prevalecerán contra la iglesia gloria al nombre del Señor así que esa puerta del infierno está cerrada hermanos bendito sea el nombre del Señor y no podrán atacar a la iglesia no podrán vencerla nunca jamás han podido ni podrán bendito el nombre del Señor porque ahí está el Señor gloria al nombre del Señor mire lo que le digo al apóstol Pedro así que amados hermanos miramos que el versículo 19 que leímos a ti te daré las llaves del reino de los cielos que bueno adorado sea el nombre del Señor que el Señor entregó dio esa autoridad aleluya a la iglesia para que la predicación del evangelio el mensaje fuera difundido en todas las naciones y hoy lo vemos como ejemplo amados hermanos que esta palabra ha seguido y seguirá siendo predicada en todas las naciones el evangelio hermano ha tenido siempre muchos contratiempos el evangelio ha sido así ha tratado el enemigo de de estorbar el avance de la palabra pero ahí está el Señor con esa llave porque el Señor es el dueño de todas las cosas el Señor es el dueño del evangelio ¿cuántos dicen amén hermanos? así que hermanos podemos aprender a interceder estamos hablando de la puerta que el Señor nos abrió para la oración así que hermanos cada día podemos dedicar tiempo en nuestra vida diaria y no descuidar esa parte de la oración porque es importante amados hermanos que cada hombre cada mujer interceda clame delante del Señor porque esa es la bendición que Dios nos ha dado bendito sea el nombre del Señor esos amados amados hermanos que podemos entender que no podemos menguar en esa parte de la oración porque sería hermanos una dificultad que llegase a nuestras vidas pero cuando aumentamos la oración el clamor al Señor nosotros vemos la respuesta de Dios vemos la bendición de Dios a nuestras vidas de manera que hermanos la iglesia juega un papel muy importante aquí en la tierra ¿cuántos dicen amén hermanos? porque hermanos el Señor le dio autoridad a la iglesia así que cuando recordamos que cuando estaban sus discípulos los envía a predicar y dice que le dio potestad ¿verdad? le dio autoridad contra toda fuerza del mal contra los espíritus contra los demonios contra las enfermedades con todas cosas del reino de las tinieblas porque aquí hermano está el reino de Dios aquí en la tierra que es la iglesia del Señor sabemos que hay un reino también de las tinieblas pero que estamos seguros que el Señor dijo que esas puertas no podían prevalecer contra la iglesia hermanos la iglesia sigue en victoria la iglesia sigue avanzando ¿cuántos damos gloria? ¿cuántos le han apostado a que de pronto la iglesia comience a menguar la iglesia comience a determinar si no lo han logrado? porque hermanos cuando alguien piensa eso ya el Señor tiene preparado a otro y a otro y sigue avanzando y el evangelio sigue en proyecto y en bendición porque la obra es de Dios gloria al nombre del Señor es verdad que como iglesia hermanos nosotros tenemos la autoridad de Dios usted tiene la autoridad de Dios cada uno de nosotros Dios nos ha dado esa autoridad porque somos parte de la iglesia pero el día que nos volvamos Dios nos guarde rebeldes desobedientes a la palabra entonces Dios toma ese lugar esa autoridad y levanta a otra persona pero el evangelio se sigue predicando el evangelio no se detiene el evangelio sigue avanzando cuanto damos gloria al Señor así que hermanos el que piensa hacerle guerra a la iglesia se queda la persona y el evangelio sigue avanzando el evangelio sigue gloria al nombre del Señor la gente sigue convirtiéndose la gente sigue llegando la gente sigue adorando a Dios seguimos glorificando al Señor y Dios sigue bendiciendo nuestros cultos cuanto damos gloria al nombre del Señor porque esa puerta está abierta amados recordemos hermanos que esa palabra gloria al Señor no es humana es una palabra del cielo es una palabra de Dios que no cae a tierra hermanos que el Señor nos ha abierto puerta a la oración al clamor y por eso amados hermanos es que hoy le servimos al Señor con alegría con gozo y el tiempo que cada uno de nosotros llevamos y se lo debemos al Señor porque ha sido la gracia del Señor en la vida de nosotros cuanto le damos la gloria a Dios de manera hermanos que no podemos desconocer esa parte de la oración no podemos hermanos callar no podemos bendito sea el nombre del Señor porque allí hermanos está el contenido está la palabra está el poder está la autoridad gloria al nombre del Señor así que amados hermanos la iglesia del Señor aquí en la tierra hermanos juega un papel muy importante porque podemos nosotros interceder podemos clamar pero también podemos ver la salvación de las vidas que están perdidas porque nosotros somos también parte de esa obra maravillosa que el Señor Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra a través de su ministerio entonces tenemos fruto hermanos aquí está la obra de Dios aquí está el trabajo que Cristo hizo bendito el nombre del Señor aquí está el sacrificio que Cristo ha hecho aleluya que hoy hay almas redimidas por la sangre de Cristo hoy podemos levantar nuestras manos darle la gloria a Dios y saber hermanos que adoramos al Dios que nos salvó al Dios que nos dio vida al Dios que nos bendice al Dios que nos abre puertas bendito sea el nombre del Señor así que cada día es motivo para que vivamos felices ¿cuánto dicen amén hermanos? sí hermanos porque cada día los días son malos dice la palabra el tiempo que vivimos y que hemos vivido y que de pronto seguiremos viendo hermanos pero cada día la confianza en el Señor sabiendo que esa puerta nadie la ha podido cerrar ni la podrá cerrar nadie hermanos porque eso lo abrió el Señor el Señor tiene el control de todas las cosas el Señor tiene control de tu vida el Señor tiene control de mi vida tiene el control de nuestro hogar de nuestra familia así que estamos en las manos de Dios hermanos gloria al nombre del Señor y creyéndole al Señor que tenemos esa puerta de la oración que el Señor nos abrió gloria al nombre del Señor así que tenemos muchas bendiciones tenemos promesas para que el Señor hermanos siga siendo glorificado en nosotros para que nosotros tengamos esa libertad de adorarle al Señor hermanos nosotros tengamos esa libertad de clamar a Dios de orar al Señor quizás en esta noche hemos venido a eso hemos venido y ahí estaba nuestra hermana intercediendo y estamos haciendo clamores porque esa es la bendición de la iglesia bendito sea el nombre del Señor ahí estamos hermano intercediendo a favor de otras personas y otras personas estarán también orando por cada uno adorado sea el nombre del Señor así que somos una cadena somos como dice la palabra somos uno en el Señor cuánto le dan la gloria al Señor así que es una bendición amados hermanos poder tener esa experiencia que el Señor nos ha entregado que es la oración así que amados hermanos cada día más y más con más anhelo buscar el rostro del Señor a través de la oración así que amados hermanos muchas bendiciones para cada uno de ustedes aquí los presentes y los que están allá en casa bendiciones para todos esperamos verdad que cada día podamos entender más y más porque todos los días nosotros conocemos cosas nuevas del Señor Dios tiene cosas nuevas cada día para cada uno de nosotros muy bien amados hermanos vamos a estar de pie y vamos a orar al Señor en este día en esta noche dándole gracias al Señor por el pensamiento que nos ha dado la palabra en esta hora y los amores que hemos hecho así que le damos la gloria al Señor así que los hermanos que están en casa también le invitamos para que oremos al Señor y así podamos estar en comunión tanto a ustedes allá como nosotros aquí y así podamos cada día continuar en el Señor oramos al Señor soberano Dios que está en los cielos Señor amado te damos muchas gracias cuando estamos delante de tu presencia Padre Señor hemos oído tu palabra y te damos gracias Señor Jesucristo a cada uno de los hermanos presentes y los que están allá en casa también Padre bendícele Señor Padre amado pon tu mano sanadora también sobre cada uno de algunos de ellos que estén quebrantados de salud Padre oramos Señor en este tiempo que tanto necesitamos la oración Señor hemos oído tu palabra Señor que usted nos abrió esa puerta a la oración Señor amado y que nos dio esa autoridad a la iglesia Señor amado y que hoy somos testigos Padre la gloria tenemos la evidencia Señor Jesús de las obras Señor de los milagros de las sanidades de todo lo que hemos recibido a través de la oración Señor Padre que estás en los cielos muchas gracias Señor en esta noche por la bendición que nos da Señor amado de haber estado aquí en este lugar Señor amado para interceder juntamente con los hermanos aquí presentes los hermanos que están de una forma virtual Señor también bendíceles en gran manera Padre que ellos hayan podido también interceder juntamente con nosotros y que tú les bendiga a ellos allá con nosotros aquí Padre te damos honra y te damos la gloria en el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Cuánto le damos?